Música Siempre en su casa presente está el bodeguero y el chachacha Vete a la esquina y lo verás, que adentro siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás Del otro lado, el mostrador, muy complaciente y servirá Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que mola está el bodeguero Bailando va, en la bodega se baila así Entre picones, papaya y el nuevo ritmo del chachacha Toma chocolate, paga lo que debes 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 Toma chocolate En la bodega se baila así, entre frijoles, papayaquí En la bodega se baila así, entre frijoles, papayaquí Toma chocolate, haga lo que debes 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 Toma chocolate ¡Gracias por ver! 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 Contento estás, yo creo que es consecuencia de lo que en moda está el bodeguero. Bailando va, en la bodega se baila así, entre frijoles, papayaquí, el nuevo ritmo del cachachá. Toma chocolate, para lo que debes. Toma chocolate, en la bodega se baila así, entre frijoles, papayaquí. En la bodega se baila así, entre frijoles, papayaquí. Toma chocolate, para lo que debes. 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 Toma chocolate. Toma chocolate, para lo que debes. Toma chocolate, para lo que debes. Toma chocolate. Toma chocolate, para lo que debes. He changed the world for the good thing he's found If she is bad, he can't see it She can do no wrong Turn his back on his best friend if he put her down When a man loves a woman Spend his very last time Trying to hold on to what he needs He'd give up all his comforts And sleep out in the rain If she said that's the way it ought to be When a man loves a woman I'd give you everything I'd like Trying to hold on to your heart Baby girl, breathe don't treat me bad When a man loves a woman Down deep in his soul She can bring him such misery If she's playing for a fool He's the last one to know Loving eyes can never see When a man loves a woman He can do no wrong He can never hold on to what a girl Yes, when a man loves a woman I know exactly how you feel If she's playing for a woman ¡Gracias por ver! Siempre en su casa presente está el bodeguero y el chachacha. Vete a la esquina y lo verás, que adentro siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado, el mostrador, el complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que mola está el bodeguero. Bailando va, en la bodega se baila así, entre picones. Papá y aquí, el nuevo rico del chachacha. Toma chocolate, paga lo que debes. En la bodega se baila así, entre picones, papá y aquí. En la bodega se baila así, entre picones, papá y aquí. Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.